El Comité Municipal de Emergencias de OSA llevó a cabo la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo. En la misma se analizaron estrategias para agilizar la respuesta por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, independientemente de la emergencia que afecte a la persona. Parte de Cruz Roja, donde solicita una revisión de los protocolos en cuanto a los permisos para eventos masivos y otra situación que expone este servidor en cuanto a la capacidad de respuesta de parte de Limas en la atención de los diferentes eventos, llámese inundaciones, tornados, incendios estructurales, donde algunos usuarios o familias afectadas nos indican que están durando más de 30 días en dar la atención. También se solicitó al Ministerio de Salud realice una revisión detallada de las actividades de concentración masiva. Se habló de los diferentes reportes que tuvimos este fin de semana, producto de los fuertes aguaceros, donde se atendieron cada uno de los reportes emitidos por el Sistema de Emergencias 911. Además también de varias actividades que tenemos programadas por el Comité, desde este próximo mes, el 6 de junio, de 8 a 12, vamos a estar celebrando la segunda feria de gestión de riesgo en el distrito de Palmar, específicamente va a ser en el Parque Palmar Norte, donde vamos a concentrarnos en una linda actividad dirigida a la población, Los integrantes del Comité Municipal de Emergencias trabajan en la coordinación de la segunda feria de gestión de riesgo, que se llevará a cabo en el Parque de Palmar Norte, con la presencia de la Comisión Nacional de Emergencias. La actividad estará dirigida a la población y a los estudiantes de escuelas como Eduardo Garnier Ugalde, Barrio Alemania, 11 de Abril y Palmar Sur. Además, vamos a tener también para el próximo mes, el 30 de junio, una gira al campo de la UNA, en Corredores, donde va a estar el expositor geólogo Marino Proti, haciendo una presentación sobre toda la parte de sismicidad aquí en la región Brunca, todo el trabajo que se ha venido haciendo por parte de la Red Sismológica Nacional, en el cual están invitados todos los comités de emergencia. También se tocará el tema de los tsunamis en los próximos días. La primera vez vamos a abordar ya el tema de tsunamis, con la encargada a nivel nacional, la licenciada Silvia Blanco, de la Universidad Nacional, que ella es la encargada a nivel de este país en el tema de tsunamis, y poder conocer un poco más de esto, y la intención es que podamos trabajar con ella de la mano, principalmente con los comités comunales de emergencia que tenemos en las zonas costeras. La segunda feria de gestión de riesgos se realizará el 6 de junio de 8 de la mañana a 12 de mediodía.